Aunque podría creerse que las flores que decoran los altares de muertos, como el cempasúchilo o la garra de león, provienen del centro sur de México, no siempre es así, pues en Nuevo León también se siembra. Es la familia de la señora Doraelia Saucedo, que vive en el ejido rinconada, en García, quien se dedica a contribuir desde hace más de 40 años con una de las tradiciones mexicanas más reconocidas en todo el mundo. Fue la necesidad de salir adelante. No es típica aquí en Nuevo León, pero ya la hicimos típica, porque aquí todo el mundo quiere cempasúchil. Según nuestros antepasados, la flor de cempasúchil, también llamada flor de los muertos, debe colocarse directamente en la ofrenda o en forma de senderos para así guiar a las almas hacia los altares. Para cosechar estas flores, Doña Dora y su familia han luchado por décadas contra las inclemencias del clima, pues comienzan a sembrarlas en plena canícula, para que así estén listas para adornar los altares de las familias regiomontanas. Pues mi suegro, que tenía más de 70 años de cultivar la flor, que mucha gente no creía que aquí había esta flor que se cosechaba aquí. Y pues la realidad que está, estamos aquí en los hechos, como luego se dice. En nuestro país, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y Estado de México, son los que cuentan con las mejores condiciones climáticas para que estas flores prosperen. Así que al tener un clima seco, lamentablemente Nuevo León no figura entre sus principales productores. Con imágenes de Ron Armenta, para Noticias 28, Diana Silva.